Comuneros de Peliepan, Michoacán, mantienen una lucha contra los cañones antiganizo, los cuales, aseguran, son instalados y operados por productores de aguacate para evitar daños a sus cultivos y retrasar las lluvias. En los municipios de Uruapan, Los Reyes y Peribán se ha intensificado la búsqueda de estos aparatos. Organizan brigadas para recorrer a pie cerros y caminos de difícil acceso. Actualmente, los comuneros ofrecen recompensas por 50 mil pesos para quien proporciona información que permita su ubicación y posterior destrucción de estos aparatos. Sí, lo que pasa es que no ha querido llover como es, o sea, no había llegado el agua hasta que nos pusimos a hacer más recorridos más profundamente y fue cuando decidimos ofrecer una recompensa de 50 mil pesos por cañón. Pese a que en el estado está restringida la operación de los cañones antiganizo, se sigue reportando su uso. Tan solo en el 2023, autoridades municipales asentaron ocho denuncias en contra de presuntos propietarios en los municipios de Acuizio, Lagunillas, Villa Madero y Huiramba. Hace dos años que desmantelamos cañones, aproximadamente, no recuerdo bien cuántos, pero unos dos años. ¿Esto ya tiene años, el tema de los cañones? Sí, sí, ya tiene tiempo. Sí, modificó mucho lo que es la época de lluvias. En las últimas cuatro semanas, los comuneros intensificaron el rastreo de los cañones, pero hasta ahora no han tenido resultados positivos. Pues hasta ahorita no, hasta ahorita no hemos recibido alguna amenaza o algo. ¿Tienen miedo? Pues con todo miedo hay que echarle ganas para tener un buen temporal para nuestros hijos y nuestro ganado. Con uno, César Cabrera.